Buenas tardes. Ustedes deben ser las candidatas al puesto de secretaria, ¿no es así? Perfecto. ¿Pero no harán cuatro? Vaya, no soporto que la gente llegue tarde. La informalidad es un tiz de izquierdas. Perdón, ¿estás al despacho de Ángel a veces? A Cébes, a Cébes. Perdón, es que a Cébes me confundo. Digo, a veces. Pase, pase. No, no, ustedes esperen sentadas, ¿eh? Ya saben lo que dice la Biblia. Las últimas siempre serán las primeras. Ala, ala, amén. Santa Úrsula, ¿por qué me pones una prueba tan dura? ¿Perdón? Nada, que me la pone dura. Digo, que le voy a hacer una prueba dura, muy dura, sí. A ver, diga una palabra que empiece por la letra A. ¿A? Sí. Ah, ¿harina? Bueno, es con H, pero como es muda, la palabra, ¿eh? No usted. Pues da igual. Contratada, ¿eh? Sí, ¿y su nombre? Montserrat Güell de Rocamora. Es que soy del Garraf. ¿Dónde las curvas? Sí, nada más verla lo he pensado, es de las curvas. ¿Y tiene experiencia en algún sitio? Pues sí. Durante tres años he estado secretaria de la plataforma ProSelecciones Catalanas. Uy, me encantan las ProSelecciones, sí. Y después estuve colaborando con una ONG en Cataluña-Montenegro. Claro, claro. ¡Viva Montenegro Independiente! Sí, a título más personal. Eso, eso. Hábleme de usted. Pues soy la presidenta del club de fans de Luleguer Presas. ¡Viva Luleguer Presas! Y le diré más. El 11M fue obra de Alcaeda. No fue ETA. ¡Fue Alcaeda! ¡Andalba! ¡Jamás! Bueno, empieza este lunes, ¿eh? ¿Qué digo el lunes? Hoy, o sea, ahora. Ah, guay. Pero no se estresen, ¿eh? No. No, le daré vacaciones, ¿eh? Sí. Nos vamos a Ávila. Le presento a mis padres. ¡Adiós! ¡Pereo! ¡Pereo, Ángel! ¿Por qué fa? ¿Eh? ¿Qué hace? El guión dice que la chica llega tarde y la hecha para dar ejemplo. Nada de viva Montenegro. Tony, he descubierto el amor. ¿Qué? Que a partir de ahora solo viviré para complacer a esta mujer. Donan la ma, que anirén per la riba, ven a la gora del mar Bategant. Tindrén en la mida de totes les coses, només, endir, nos, cuando seguimos mamán. Sí, sí. Aceves, perdona, ¿eh? Sí. Hostia, es un hombre decente, hombre, que esta chica es muy joven y además es fándula que presas. Como si lo es de Kim Monzón. Chicos, chicos, habéis visto esas dos piernas que se presentan para secretaria. Mariano, es mía. Uy, hostia, ¿por qué lo anima? No ve que es más joven y es catalanista. ¿Quién, Aceves? No, hombre, no, ella. Ah, bueno, ahí está el morbo. Yo una vez me enamoré de una chica que se llamaba Idoia y cortaba troncos. Ay, ¿qué va a pasar? ¡Oh, subidón, subidón! Sí, 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 eso, es algo muy normal, Soler. Alguna vez en la vida nos atrae lo opuesto y dura solo 15 días. ¿Dónde, como la campaña del referéndum? Y el viernes podemos ir a Ripoll, a hacer la ruta del Conte Arnau, que es muy bonita. Y luego vamos a descansar a una casa peiral, digo, peiral. Soler, ¿me tengo que preocupar? Yo creo que sí. No, 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 no.